¡Hola! ¿Elisa? ¿Tanto tiempo? Te no sé, es raro encontrarse en la calle después de tanto tiempo. Es más probable encontrarse en un funeral, por ejemplo. ¿Por qué es tan fácil hablar de pasado? ¿Hace cuánto tiempo que no venías? Desde que me fui. Cuatro años. Solo tienes que recordar lo que más te gusta. A todo el mundo le cargan cosas. No, no, ok, pero nadie tiene una lista de cosas que le cargan. Los payasos, los calcetines blancos, las inyecciones, las ranas... Los números pares. ¿Los números pares? Sí, es un nuevo descubrimiento. ¿Sabes hace cuánto tiempo llevo fumando? Seis meses. No quiere ir a mi casa. No, no vamos a ir a tu casa. ¿Por qué me cuentas toda esta mía? No sé. Es que supongo que todos tenemos un secreto que no queremos contar. El seguro del tiempo. ¿Estas un plequito de ocio? No. Tiempos. Seguro un par de años más, todos estos cabros chicos van a andar con espresos, en las mochilas, pintando las paredes. Cuéntame algo ¿Qué quieres que te cuente? Ay, mira Ay, mira